Lo que es la vida. El 17 de febrero de 1904, en la escala de Milán, ya como Puccini estrenaba la versión original de Madame Butterfly y resultaba un auténtico fracaso. Y no porque pueda decirse que ese año de principios del siglo XX estuviera exento de noticias que tuvieran que ver con el arte. De hecho, en ese mismo periodo llegaron al mundo figuras como Salvador Dalí, Glenn Miller, Bing Crosby, la actriz Joan Crawford, el actor Cary Grant o el mismísimo Pablo Neruda. Pero Giacomo Puccini no tuvo suerte aquel día con una obra que por otra parte se ha convertido después en una de las fundamentales del género operístico. Aún así, 1904 fue un año que representó ciertos avances en materia laboral en algunos países del mundo. Sin ir más lejos, en España se promulgaba una ley que establecía el descanso dominical y en Buenos Aires, Alfredo Palacios triunfaba en las elecciones para diputados nacionales en el popular distrito de La Boca, de modo que era reconocido como el primer legislador socialista de América. Alfredo Palacios fue autor de gran parte de la legislación laboral argentina y designado por el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos como maestro de América. Sin embargo, a pesar de todas estas noticias esperanzadoras en materia laboral, el 1 de mayo de ese año, de 1904, en Argentina, el presidente Julio Roca ordenaba la represión por la policía de una reunión de aproximadamente 70.000 trabajadores de ese barrio de La Boca, en la que se producía la muerte de Juan Ocampo, un marinero de 18 años. Durante su velatorio, la policía también irrumpió y se llevó su cuerpo, por lo que se le considera como el primer trabajador asesinado por el Estado en la República y también su primer desaparecido. El siglo traía con sus primeros años algunos adelantos. Guillermo II de Alemania grababa el primer documento político sonoro utilizando un fonógrafo que había inventado Thomas Edison. El 22 de marzo, el periódico estadounidense Daily Mirror publicaba por primera vez una fotografía en color y el 28 de octubre se inauguraba el metro de Nueva York, que contaba entonces con una red de 15 kilómetros. Los barcos surcaban el Atlántico con pasajeros europeos que se aventuraban tratando de encontrar una vida mejor. De hecho, ese mismo año de 1904, George Cohan escribía una canción para su obra musical Little Johnny Jones, con la que debutaba en Nueva York. La canción se llama Give Me Regards to Broadway y el personaje principal la canta mientras su amigo está a punto de zarpar para Estados Unidos, algo muy habitual en la época. La canción se ha grabado muchas veces. Una de las más conocidas es la que realizó James Kaine en su actuación ganadora del Oscar en la película de 1942 sobre la vida de su autor en Junkie Doodle Dandy. Paul Johnson también la interpretó. Nosotros la escuchamos hoy en una versión de la Werner Müller Orquestra y así abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.